La erupción del volcán de La Palma provocó la apertura de un décimo respiradero el lunes por la tarde. El nuevo cono provocó la evacuación de los residentes de Tacande, un barrio del municipio de El Paso que se encuentra en la trayectoria de la lava. El balance de evacuados hasta el momento es de unas 5.500 personas desplazadas de sus hogares, además de unos 1.000 residentes del barrio de Tacande. Aunque no se han registrado heridos, las coladas de lava liberadas por el volcán destruyeron más de 300 viviendas a su paso, así como terrenos, cultivos y líneas eléctricas. Las lenguas de magma, que recorren el lado occidental de la isla, avanzan a una velocidad de unos 300 metros por hora hacia las localidades de La Bombilla y Puerto Naos, aunque todavía están a 6 kilómetros de la costa. No se sabe cuándo llegará la lava al mar, pero se prevé que esto podría ocurrir el próximo martes alrededor del mediodía. Las autoridades han pedido a la población que siga en todo momento las instrucciones del personal de emergencia para la evacuación.